Anteriormente ConcernApe hizo un tweet respecto a la 1.6 para celulares y consolas, pero también mencionó algo acerca de una actualización para PC. Esto ha generado bastantes comentarios y mucha confusión al respecto. Por otra parte, hay gente inconforme que cree que los han abandonado por la ausencia de la actualización para los que no son de PC. Es por eso que hoy estoy haciendo este video. ¿Qué pasa con la versión 1.6 del juego para móviles y consolas? ¿Por qué está tardando tanto? Y no, no te han olvidado. Y espero que después de este video puedas comprender un poco más sobre esta espera. Probablemente vayas a los comentarios y alguien haya querido resumir este video, pero por favor ve esto completo. Más allá de un resumen, necesito dejar claro el motivo de esta tardanza. Vayamos por partes. Anteriormente conté en un video cómo fue la creación de este juego. La gran hazaña de Concern Ape para crear por sí mismo este juego que ha trascendido hasta el día de hoy. Ya han pasado 8 años y sigue siendo vigente. Incluso sigue habiendo gente nueva. Nadie se esperaba una actualización tan grande después del 1.5.6. Ni siquiera Concern Ape. Ya que su intención con esta actualización era mínima y solo para ayudar a los modders a hacer más fácil su trabajo. Sin embargo, una cosa llevó a la otra y cambió bastante el juego. En este caso no fue el único en trabajar aquí. Se creó un equipo pequeño para esto, ya que debido a la complejidad de la actualización se requirió de más personal. Hasta ahora se confirma la participación del creador del mod de Stardew Valley Expanded, Flash Shifter. Pero se rumorea que hubo más personas en el proyecto. No menos de dos, pero no más de cinco. Cabe mencionar que anteriormente para las actualizaciones pasadas también se trabajó con más personas. Por ejemplo, el A1.4 y A1.5 requirió de la ayuda de otro programador, llamado Arthur Lee, mejor conocido como Mr. Podunkian. Y más adelante, para el multijugador, trabajó con Tom Coxon, además de Alex Erlandson. Para portear a otras consolas tuvo que acercarse a la empresa Sickhead Games, quienes se encargan de portear juegos, no solo de Stardew Valley. El porteo, en pocas palabras, es pasar una versión de juego a otras plataformas. Por ejemplo, de PC a consolas, móviles, etc. Yendo más a detalle en este proceso de porteo, se necesita hacer un análisis inicial para evaluar el código fuente. Un estudio hacia la plataforma a la que se va a hacer el port. De ahí una planificación, adaptación de código, por reescritura y ajuste del código. Esto requiere de nuevas librerías y APIs de las nuevas plataformas, etc. Adaptación de recursos, que son los gráficos, sonidos, pruebas y debugging, para ver cómo funciona el juego. Encontrar errores y solucionarlos. Rendimiento y compatibilidad. De ahí viene la optimización, para mejorar el rendimiento en cada dispositivo y luego el control de calidad antes del lanzamiento. Si bien mencioné que Eric trabaja con esta empresa para portear, él también está dentro de esta actualización, trabajando hasta 10 horas diarias para portear. Aquí hubo una confusión con su tuit, ya que nunca mencionó que vendrá la 1.7. Por alguna razón existe esa confusión y lo que él quería decir era una actualización de parche para la versión de PC. Ya que hay errores aún, incluyendo de idiomas. Sabemos que Eric es perfeccionista y merece el tiempo necesario para poder desarrollar algo de calidad. Así siempre ha sido, incluso para sacar el juego en la primera versión oficial tardó años. Si no saben de ese proceso, les invito a ver al final de este video la historia de la creación de Starge Valley. La calidad es algo que lo ha definido por tantos años. Los detalles, el empeño que le pone a este gran título. Por otro lado, en PC sale primero porque el código que utilizó para un inicio fue para PC, únicamente. Después del estreno se adaptó para otros dispositivos, cosa que incluso se dice que tuvo que rehacer el juego desde cero para móviles. Añadiendo que se requiere una serie de permisos y licencias para Android y iOS, que son distintos tanto para Xbox como Nintendo Switch. PC podría decirse que es como el conejillo de indias, aunque para esta plataforma es originalmente. Es más fácil pulir un juego en su código original antes de portearlo a otros lados e ir corrigiendo uno por uno. Sería un caos y no sería para nada de calidad. Aquí sí tendríamos un verdadero problema de tiempo aún mayor que ahora. Comprendo lo frustrante que es no poder jugar contenido de tu juego favorito. Sin embargo, hay que plantearse todo el contexto para quizá explorar algunos juegos más. Incluso seguir aprendiendo de este juego mientras llega esta actualización para tu dispositivo. El mismo es un ejemplo de lo que muchas empresas multimillonarias no llevan a cabo. Y es que en ese mismo tuit publicó que mientras él viva, nunca pedirá un peso más por alguna expansión o DLC del juego. Todas las expansiones son y serán gratuitas de sus creaciones. A lo que me lleva a otro punto. Él nunca ha confirmado que esta es la última actualización del juego. Si bien esta versión 1.6 fue por una pausa de trabajar en su nuevo juego Haunted Chocolatier, del cual tampoco hay fecha, se pondrá en marcha de nuevo en su nuevo juego al terminar esta versión para todos los dispositivos. Pero no se sabe. En un futuro es posible que ahora sí veamos una versión 1.7 o 1.8 o 1.9. Busquemos que la comunidad gamer se mantenga unida y en verdad lamento que para tu dispositivo aún no salga. Pero seamos pacientes. Yo no sé la fecha de su lanzamiento, ni el creador. Sin embargo, me he mantenido atento a cada publicación de Barone para hacerles llegar la noticia en cuanto se sepa algo. Y es por eso que los invito a seguirme en mis redes sociales. Con este video busco que seamos más comprensivos. Está bien pedir, pero no exijamos sin olvidar todo el contexto. Y sé que alguien va a decir en los comentarios por qué no contrata más gente si tiene dinero para esto. Pues considero que hay muchas razones. Unas ya les expliqué. Sí, está trabajando con más gente. Y la segunda, a mi parecer, y eso, creo que es el alma que tiene Stardew Valley, es que lo hace él mismo. Y es la esencia misma de Eric Barone plasmada en un videojuego. Así que veamos más allá de solo un juego y apreciemos el arte que lleva y el contexto con todo el esfuerzo. Gracias si llegaste a esta parte del video. Prometo, y lo hago, mantenerlos informados acerca de la fecha cuando Eric publique algo. Pero por favor, síganme en mis redes, ya que todo el tiempo en directo me están preguntando algo que intento decir por todos lados. Ahora sí, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo especial a los miembros del canal y los subs de Twitch. La mayoría de los juegos son creados por estudios de desarrollo que cuentan con múltiples personas trabajando en el mismo juego. Incluso los títulos de AAA pueden involucrar a cientos de desarrolladores. Mientras que los equipos independientes más pequeños suelen estar compuestos por al menos dos de ellos. Sin embargo, es muy raro encontrar un juego de mayor tamaño en el que cada parte haya sido realizada por una sola persona. Este es precisamente el caso de Stardew Valley, donde todo el arte como la música, los efectos de sonido, el diálogo y la programación fueron realizados por Eric Barone, también conocido como Concern Ape. En 2011, Eric se graduó en la Universidad de Washington. ¡Gracias!